Sábado de noticias en la sopa de Rockwell Superviviente. Tenemos cosas para contarte. Ark Survivor of the Fidesz ha vuelto y vamos a contarte la fecha. Nuevo contenido sobre la historia de Ark. Tenemos a los actores Madeleine Madden y David Tennant haciendo la historia y contando los dosieres. Vamos a estar profundizando más adelante. Y lo más importante, atención a la gente que juega Nintendo Switch porque se viene la actualización y el DLC del mapa Aberration que te vamos a estar contando fechas y todos los detalles. Así que vamos con el video. Bienvenidos a la sopa de Rockwell Superviviente. Lo primero que vamos a estar conversando es del regreso de Survivor of the Fidesz. Este lanzamiento va a ser el 23 de diciembre. La primera vez que se lanzó fue por allá en el año 2016 y Studio Wilcar ha pensado en traer de nuevo este Battle Royale de Ark para que te puedas divertir. Si bien el objetivo principal de este juego sigue siendo el mismo, volvimos a la mesa de dibujo para simplificar la mecánica del juego y brindar una experiencia trepidante, atractiva y convincente. Survivor of the Fidesz hará su debut en PC en Steam el 23 de diciembre con noticias sobre los lanzamientos de consola y juego cruzado a principios del próximo año. Así que atención porque tendremos cosplay de este juego. Ahora vamos con el contenido de la historia. Todo el mundo contento porque tenemos nuevas voces. Tenemos los dossiers totalmente traducidos y con voces nuevas. La actualización gratuita de Ark Expanded Story Content ya está disponible para PC, Xbox y Playstation. El Ark, actualización de contenido de historia expandida, presenta contenido narrativo completamente nuevo con los actores Madeleine Madden, La Rueda del Tiempo, y David Tennant, Doctor Who, retomando sus respectivos papeles como Elena Walker, una paleontóloga de Australia, y Sir Edmund Rockwell, un químico londinense del siglo XIX. Los actores expresaron todos los dossiers y las notas de explorador de Elena y Rockwell, incluida la confrontación épica contra Rockwell en Ark Aberration. La muy solicitada ascensión de Scorched Head también hace su debut. Y ahora, atención para la gente de Nintendo Switch. Si estás esperando esta noticia, estás de para bienes, porque Ark Aberration saldrá para tu plataforma. El paquete de expansión Ark Aberration se lanzará para Nintendo Switch este 26 de diciembre. Prepárese para probar los límites de la supervivencia el 26 de diciembre, con un elaborado sistema de bioma subterráneo. Los sobrevivientes se enfrentarán a nuevos y exóticos desafíos como nunca antes. Luz solar radioactiva extrema y peligros ambientales. Tirolesas, trajes aéreos, equipo de escalada, viviendas en cuevas, cargadores de baterías y mucho más. Junto con un establo de nuevas criaturas extraordinarias que aguardarán en las misteriosas profundidades. Así que a disfrutar gente de Nintendo Switch de esta gran, gran expansión, este gran DLC que es Ark Aberration. Y atención ahora porque para todos los demás jugadores tenemos un evento evoactivo. Los supervivientes de todas las plataformas recibirán un evento de evolución especial como parte de Winter Wonderland. Estará activo desde el miércoles 14 de diciembre hasta el miércoles 5 de enero. Todos los servidores oficiales de cada plataforma experimentarán este cambio evolutivo, que incluye las siguientes multiplicaciones que estás viendo en pantalla en este momento. Así que bueno, estas son las noticias de este fin de semana. El evento survival of the fittest que se viene con todo. También el nuevo contenido de la historia con nuevas voces, con actores de renombre. Y lo mejor para mi entender es para la gente de Nintendo Switch con este nuevo mapa de Aberration. Espero que te haya gustado la información, reventá ese botón de like, dale me gusta, suscríbete al canal si aún no lo estás. Y como siempre te digo, superviviente, nos estamos viendo en el próximo video de la sopa de Rowell. Hasta la vuelta, chau chau.